Romano Romano Capítulo Once Gloria a Dios Perdón hermano, es Romano Capítulo trece, verso once Romano, capítulo trece Verso once Comparta Su Biblia con el hermano que le quede a su lado Gloria a Dios Y la palabra Por ser palabra de Dios, se lee Bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y esto Conociendo el tiempo Que es ya hora de levantarnos Del sueño Porque Ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos La noche está avanzada Y se acerca el día Desechemos pues las obras De las tinieblas Y vistámonos las armas De la luz Andemos Como de día Honestamente No en los donerías Y borracheras No en lujurias Y lascivia No en contienda Y envidia Sino vestido Del Señor Jesucristo Y no proveáis Para los deseos De la carne Y no proveáis Para los deseos De la carne Alabanza Puede sentarse Dele la mano A su hermano Que está a su lado Y dígale Si acerca el día Si acerca el día Santo sea Jesús Presta atención Ya le dijo Se acerca el día Ay pato Suba lo más No lo bajes más Mejor suba lo más Usted no sabe Que tenemos Meis pico aquí Predicando Mira como está Esta garganta Que bueno es el Señor Alabanza Gloria a Dios Ya le dijo A su hermano Se acerca El día Gloria a Dios Ese es el tema En esta noche Se acerca El día Pero cual día Sea Cristo glorificado Hemos leído la Biblia Romano Capítulo 13 Verso 11 En adelante Todos nosotros sabemos Que en un momento Desterminado El apóstol Pablo Se proponía Ir a visitar A los hermanos En Roma Sea Cristo glorificado Y en un momento Desterminado El apóstol Pablo Escribe A los hermanos Que se encontraban En Roma Ahora cuando analizamos La vida del apóstol Pablo Siempre tengo Que decir esto Pablo No fue más Que un perseguidor De la iglesia Pablo era alguien Que no quería Saber de los evangélicos Alabanza Pero todos nosotros Sabemos que En un momento Desterminado El Cristo de la Gloria Le salió Al encuentro Alabanza Y cuando le salió Al encuentro La Biblia Nos enseña Que Pablo Pablo ¿Por qué me persigue? Y él dijo ¿Quién eres Señor? Y la voz le dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Duracosa Esnalco Se contra el anijón Adora mi alma Las glorias de Dios Ahora Algo que me impresiona Mis amantes Yo admiro La vida de este hombre La trayectoria de Pablo En su ministerio Por cierto Mi nombre es Pablo Sacristo glorificado Oye Nombre bíblico Gloria a Dios Y yo admiro La trayectoria de este hombre ¿Sabes por qué? Porque Hoy en día Hay una clase De cristiano De evangélico Que supuestamente Acertan a Cristo Y duran un tiempo Con el fuego Del Espíritu Santo Buscando a Dios Sacristo glorificado Un tiempo caliente Y después se van enfriando Alabados ser Con Dios de Dios Ahora Pero analizando La vida del apóstol Pablo Desde que este hombre Tuvo un encuentro Con Jesús La vida de este hombre Fue marcada Este hombre Nunca más Volvió a ser igual Por eso En un momento Desterminado Pablo dice De aquí En adelante Que nadie Me cause molestia Porque llevo En mi cuerpo La marca Del Señor Jesús Alabados ser Joderos de Dios Y cuando usted analiza Lo que Pablo Quiere dejar dicho Es Cuando dice Que llevo En mi cuerpo La marca De Jesús Lo que Pablo Está diciendo Llevaré a Jesús Por donde quiera Que vaya Anunciaré a Cristo Por donde quiera Por donde quiera Que vaya Alabados ser Con Dios De Dios Es lo que quiere Dejar dicho Sea Cristo glorificado Pero bien Pablo Siempre habló De la venida De Cristo Cuando nos Vamos al libro De los Corintios Pablo Enfrenta La secta De los Saduceos Sea Cristo Glorificado Según Corintios Capítulo 15 Y cuando Él enfrenta La secta De los Saduceos Es porque Los Saduceos No creían En la resurrección Santo Sea Jesús Por eso En un momento Desterminado Pablo Tuvo que decirle Si Si Cristo No murió Pues porque Se bautizan Por lo muerto Alabados El Señor Pues en vano Murió Cristo Alabados El Señor De Dios Ahora bien Él siempre habló Acerca de Jesús Habló De la venida De Cristo Sea Cristo Glorificado Siempre Ese fue su mensaje El mensaje De Pablo Fue Exaltación Para los hermanos Corregir Amonestar Hablarle Del Cristo De la gloria De ese Cristo Que se le apareció Alabados El Señor De Dios Que se fue Pero que un día Había de volver A levantar A su iglesia Y aquí en el capítulo Que hemos dado lectura Romano Capítulo 13 Verso 11 Que dice Y esto Conociendo el tiempo Que es ya hora De levantarnos Del sueño Porque hoy en día Está más cerca De nosotros Nuestra salvación Que ayer Cuando creímos La noche Está avanzada Se acerca el día Que se lleva Pues las obras De las tinieblas Y vistámonos Las armas De la luz Pero de este día Pablo está hablando Pablo le suelta A los hermanos Escribiéndole A los romanos Que se acercaba El día Pero cuál era el día El día De la venida Del Señor Alabados El día El día De la venida De Cristo Alabados El Código Santo Y cuando le habla Acerca del día De la venida De Cristo Al mismo tiempo Pablo le suelta Pero Pablo Podía ver Como que había gente Que estaba Dormiendo Así hay gente En estos tiempos Que está dormiendo Hay un sueño Espiritual Santo sea Jesús Y hay un sueño Literal Físico Mejor dicho Pero cuando Dios Decide Levantar A Sorobabel ¿Qué tuvo Dios Que hacer? Dice Despertó El espíritu De Sorobabel Que estaba Dormido Alabanza Dios No quiere nada Con gente Dormilón Gloria al Cordero Porque todo el que duerme Se pierde la bendición Bueno predicador Me está diciendo Que no Me acuerde la noche Que no duerma No, 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 no Estoy hablando Del sueño Literal O sea Del sueño Espiritual Mejor dicho Alabado Ser con Dios De Dios Y Pablo Aquí está hablando Acerca de un sueño Espiritual Por eso dice Y esto Conociendo Que es la hora De levantarnos Del sueño Ahí mismo le dice Porque hoy en día Estaba cerca de nosotros La salvación Que ayer cuando creímos Me imagino ya Pablo No importa el tiempo Que ustedes hayan creído No importa el tiempo Que ustedes Le hayan aceptado Alabado Ser con Dios De Dios Ya se acerca el día Y al mismo tiempo Pablo le dice Desechemos pues La obra De la tiniebla Invitámonos Las armas De la luz Alabado Ser con Dios De Dios ¿Sabes algo? Todo el que está Dormido espiritualmente Puede perderse La bendición Adoro a mi alma Las glorias de Dios Cualquier se puede perder La bendición Si nos vamos al libro De Mateo Capítulo 25 Nos encontramos Con un escenario Jesús en esta parábola Habla acerca De diez vírgenes Que esperaban El esposo Alabado ser El cordero de Dios La Biblia dice Que habían cinco prudentes Y cinco insensatas Adoro a mi alma Las glorias De los corderos Pero que me llama La atención Que en estas diez vírgenes La Biblia especifica Que las prudentes Tenían aceite En su lámpara En su vasija Pero la insensata No tenía Y cuando se escuchó Aquel clamor Que el esposo venía A la banza Ella se acercaba A la prudente Para que le diera aceite Y la prudente le diera Para que no nos falten A nosotros Ir a bien Y comprar Y en lo que ellas Fueran con la compra La Biblia dice Que vino el esposo Pero la Biblia dice Que están dándose el esposo Todas cabecearon Y se durmieron El problema No es que duerma El problema Es que estés preparado Alabados El cordero de Dios Y a Cristo glorificado Porque todas se durmieron Las diez se durmieron Pero vean cinco Que no está preparada Y usted sabe Que en una ocasión Yo pregunto un mensaje De Mateo capítulo veinticinco Y sabe cuál fue el tema Cómo Dios me mandó A predicar Con el tema Mitad se pierde Y mitad se salva Pues así está el pueblo Del día pues Mitad se pierde Y mitad se salva Uno está de todo corazón Otro está jugando adentro Santo sea Jesús Otro está entretenido Otro está por estar Gloria a Dios Pero hay otros Que están Pagando el precio Hay otros Que están Esperando la venida De Cristo Hay otros Que están Dispuestos a salvarse Alabados El poder de Dios Sea Cristo glorificado Ahora Ese día Del dominado Ese día Que está esperando La iglesia El día Del Señor Sabe cómo Se conocerá Como el día Alganable Alabados El poder de Dios Ese día Santo sea Jesús Cuando Cristo Venga por su iglesia Yo no sé Que usted se considera Alabados Si usted se considera Trigo O si se considera Cizaña Pero cuando Cristo Venga Viene por el trigo No viene por la cizaña Adora mi hermana Gloria Te digo Que pasa con la cizaña Jesucristo Es no claro Acerca de Un hombre Que se levantó Fue al campo A sembrar Sembró buena semilla Pero dice que Este hombre Se fue A su casa Y mientras Dormía Vino el enemigo Y sembró Y sembró Pero Él no la sembró Mientras él Estaba despierto Él la sembró Mientras él Dormía La mancha Y sucedió Que Comenzó a crecer El trigo Y también Comenzó a crecer La cizaña Y cuando Crecieron juntos De repente De repente Vinieron los Segadores Y dijeron No sembraste Trigo De donde Vienen estas Cizañas A la mancha La Biblia Presenta al enemigo Como el diablo Que sembró La cizaña Santo sea Jesús Los segadores Le dieron ¿Quieres que La arranquemos? No Dejala crecer Juntas No vayas Que arrancando El trigo Arranquen también La cizaña ¿Por qué Que se parecen Tanto Tanto el trigo Como la cizaña? Por eso Que hay gente Que no está Completo en la iglesia Por eso Que hay gente Que está a media Y se parece a usted Que está en los sueños Alabarse el poder De Dios Se puede vestir Como usted Adora mi arma Las glórias de Dios Pero su corazón Lo conoce De Dios Aquí Es glorificado Todo Dios Conoce el corazón Que cada quien Adora mi arma Las glórias de Dios Y es tiempo De que la iglesia Entienda mis amados Que se acerque el día Y la noche Está avanzado La iglesia Está esperando Al Mesías La iglesia Está esperando A Cristo Y hay que estar Preparado Por eso Dijo Pablo Les echemos Pues la obra De la tiniebla Y listamos La alma De la luz Alabanza Listamos La alma De la luz Y quien es la luz Cristo dijo Yo soy la luz Del mundo Y el que me sigue Lo andaré en tiniebla Si no Que tendrá La luz Estamos llamados Para alumbrar Y yo siempre digo A la iglesia La iglesia Debe parecerse A Cristo La iglesia Que espera a Cristo Debe parecerse A Cristo Y le voy a decir Por qué debe parecerse A Cristo Pablo dijo Sé imitador de mí Como yo lo soy De Cristo Alabanza Y a través De que Tiene que parecerse A Cristo Con quien tiene La iglesia Que está unida Con Cristo Con quien tiene La iglesia Que está ligada Con Cristo Pablo dijo No sabéis Que el que se une A una ramera Un cuerpo Es con ella Pero el que se une Al Señor Un espíritu Es Con él Alabanza Entonces hoy en día Mis amados Hay gente Que toma la Biblia La usa como desodorante Debajo de los sobacos Se va a la iglesia En la iglesia Agarra la Biblia Cuando el predicador Viene Abra su Biblia Viene él Abre la Biblia El predicador Da la cita bíblica Vamos a leer Entre el libro Ahí viene En ello y busca Y a veces Se la pasan ojeando Que no encuentran El capítulo Donde dijo El predicador El que come Biblia El que se come rollo Sabe navegar Y sabe donde están Todos los capítulos Y lo encuentras rápido Pero el que no lee La Biblia Se le hace difícil Encontrar un capítulo Bíblico Usted ve que muchos La leen Cuando el predicador Dice abra su Biblia Pero salen para casa Cuando llegan a la casa La tiran por un rincón Amaneció No la leyeron Se acotaron No la leyeron Si no fueron al culto Ese día Tampoco la leyeron Si duran dos o tres días Para ir al culto Eso dura Para leerla Cuando van al culto O en la Biblia Higuitos Buscan un trapito Por ahí Para pasar a la Biblia Ya te cogió polvo Guardada pues Que no la lees Pero pregúntale Gracias mano Pero usted cree que Duraron todos esos días Sin dar un cariñito Al celular ¿Usted cree que duraron Todos esos días Sin agarrar el teléfono? ¿Eh? No El teléfono Lo tomaron Chatearon Llamaron Tuitearon Guasiaron Tanta cosa Que está en la red Gloria a Dios Pero nada De la Biblia Gloria a Dios Y ahí es cuando la gente Entra En un sueño espiritual Y se descuida De las cosas de Dios Pablo mirando Que los romanos Estaban dormidos Los mandas Que despertaran Del sueño Dándole entender Que se acercaba el día Dándole entender Que Cristo venía A la mancha Estaban esperando La venida del Señor La iglesia en este tiempo Debe estar vestida Más que nunca Oh gloria a Dios Y soldar un poco Los afanes Adoran y amo A la gloria de Dios Oh requema La manzana No se sabe En el momento Que la iglesia se va Pero ¿saben cómo está la iglesia? La iglesia está viviendo Miren lo que está viviendo la iglesia Viene el pastor Se paren el culto Hermano por favor La Biblia dice Que no dejemos De congregarnos Como muchos tienen Por costumbre ¿Qué pasa? Que se están quedando Pero ya por ahí Está la hermanita Está la hermanita atrás Que tiene 15 o 20 días Que no viene a la iglesia Ya esa pucha Me la tiró a mí pues Es por mí que lo está diciendo Porque no me congrego Y ahí viene ese diablo Que era el ministrado Vete de la iglesia ¿Ves cómo te tiran pucha? Alabanza Mi alma a la gloria Te dio Que dame el canto De gallina Oh gloria al conero Que dame el seco De pato ¿Cuánta comida Mis amados? Oh gloria a Dios Alimentate De la comida espiritual Adora mi alma A la gloria De Dios Dios le dijo Al profeta Ezequiel Cómete el rollo Oh gloria a Dios Y cada vez que menciono eso Que Dios le dijo Ezequiel Cómete el rollo Eso va a ser recordado A una evangelita Que cuando era Nuevo creyente No sé si le echaron Esa historia ya Cuando era Nuevo creyente Que comenzó La libro Ezequiel Y encontró El texto que dice Cómete el rollo Arrancó la hoja Y se la comió Santo sea Jesús Que bueno es el Señor Mis amados La iglesia Está dormida Aunque la gente Diga que no Calabanza La gente Está descuidada Gloria a Dios Y mucha gente Que dicen Ser cristiano Son más untados Que el mismo diablo Y no quieren someterse No están ligados a Dios Están ligados al mundo Dios demanda Santidad Para su pueblo Adora mi alma A la gloria De Dios Para la iglesia Que está esperando A Cristo Y cuando predicamos Esto Lo dicen religiosos Lo dicen fanáticos Llámeme como ustedes Quieran llamar Pero la iglesia Que espera a Cristo Debe consagrarse Para Dios O sea La iglesia Con la iglesia Que traiga la cuenta Dios ¿Cuántas de ustedes Tienen espejo En su casa? Llevante la mano Todos tienen espejo ¿Eh? Todos Y a uno le encanta Mirarse en el espejo Cuando se va A ponerle algo Arreglar ¿Verdad? Ya La Biblia dice Que todo lo que hagamos Lo debemos hacer ¿Para quién? Y cuando ustedes se pintan ¿Para quién lo hacen? ¿Para Dios O para quién? ¿O para ustedes? La que se pinta Digo Dios mío El amigo está tremendo Ese amigo está comiendo Biblia Él dice que para el mundo Pero conténtenme Conténte mujeres Por favor Cuando ustedes se pasan A la cual salarial Por ahí Díganme Es el espíritu Que la motiva Que se pinte ¿Eh? Díganme si le pinto No Díganme 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 La carna Ay Dios mío Gloria a Dios Alabanza Otra preguntita Cuando ustedes Se ponen Esa uña potiza Potiza Es que no son De ustedes La que la tenga Me da Por camisa Que no la tiene Alabanza Que están diciendo Dios me voy a poner Esta uñita Para ti Pero cuando se ponen Ese cuté Para poner esa uña A brillar Ahí Que le dicen Dios mío Este cutecito Para ti Para el avance Díganme Se goza el espíritu Con eso Se goza su carne Díganme Díganme ¿Qué es lo que está pasando? Díganme Si siente a Dios Adora mi arma A la gloria Este Dios Oye 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 Gloria a Dios En esta noche Te puedo decir Que parece piedra Pero saborealo Porque más nada Que viene del cielo O gloria a Dios Porque se va a la iglesia El espíritu está ministrando Vida en esta noche Yo siento a Dios Anda Rebas Anda Y caiga El espíritu me dice Ahora Es tiempo de confirmar Lo que tú estás hablando No eres tú Diciéndole Soy yo Y ahora voy a tomar Personas de aquí Anda Dónde mi espíritu Lo vas a tomar Ahora Y rá Que manzoya Anda Cae sobre ti Y rá Anda Y alza Se mueve la presencia Y requéntame Manzoya Siente lo que estás ahí Allí está el espíritu Confirmando Hay gente Que nos tome el espíritu O se re Que te quede Algo está pasando aquí Y te quede Allí está ese hermanito Pero por allá Está aquí Siente la masaya Calla Anda Anda De la masaya Anda Anda De la masaya De la masaya Alguien caí por favor Siente de la masaya Anda El espíritu confirma El espíritu está ministrando Se va a la iglesia O se rá De la masaya Ay 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 Hay que estar repetidos Hay que guardarse En santidad De la masaya estoy hablando dice el espíritu a lo que quieran recibir a lo que quieran escucharle pronto vengo por mi iglesia pronto vengo por lo mío pronto vengo por lo que me pertenece mi iglesia tenga la carnalidad o sea la masaya oye mi amor oye este el poder oye esta que yo voy a hablar para el rey por favor oye esta que yo voy a hablar oye esta que yo voy a hablar siento la gloria de Dios siento el poder de Dios cuando está pasando aquí oye esta que yo voy a hablar gloria al van para Dios no le pasó nada déjame ir el espíritu se está tratando con él hay mucho que hablan de mí pero no me aman a mí aman al mundo y yo le he dicho en mi palabra no me diga el mundo ni la cosa que da en el mundo o la masaya caiga o gloria a Dios porque el que ama al mundo el amor del Padre no es pegué y el mundo pasa y su deseo pero el que hace la voluntad de Dios os amare male male que el merece para siempre al igual que su palabra salaman say gente yo le voy a decir algo Dios lo puso para torear la iglesia para torear una iglesia para que se le entregue a Dios el que no se quiera someter si tiene que sentarlo en disciplina siéntelo porque en aquel día si usted no le enseña a la iglesia la sana doctrina los principios bíblicos según el libro de Apocalipsis Dios manda un mensaje a las siete iglesias pero el primer mensaje que le manda a las siete iglesias es a los siete pastores a los siete ángeles por eso dice escribe al ángel de la iglesia y la canta la batalla no tengan miedo a que se vayan o no hay alcotero o no hay que no se quiera someter que escribe no hay que o sea que escribe aquí, 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 aquí les aleja no vamos a ir o gloria a Dios salaman say acá ahí está el poder de Dios sobre ellos no hay que no hay que los canales no sienten yo te haré avanzar ahora entiendo mis amados yo pensaba predicar afuera pero el mensaje era adentro su carta le va a cal que te digan legalista que te digan anticuado pero guárdate para Dios guárdate en santidad aprende a defender de Dios y me encarga siéntale para acá nada, nada nada que ver no, no, no no me crees los santos con los inmundos Dios es santo en todas las áreas uno de sus atributos es su santidad adora mi alma la gloria de Dios sacristo glorificado que es santo Dios evangélico que hay que vivir como se le da la gana y lo grande del caso quieren poner a Dios como que Dios carnívoro si, ponen a Dios como que Dios carnívoro como que Dios come carne porque dice Dios lo que come corazón ¿quién se da a ti que di a carnívoro? eh para decir que es lo que come el corazón o que es lo que ves el corazón eh él lo ve todo él lo ve todo la Biblia dice todo vuestro ser escucha esto que te voy a decir según tesaronicense todo vuestro ser alma cuerpo y espíritu se ha guardado irreprensiblemente para la bendita de nuestro Señor Jesucristo el todo que tiene que guardarse adora mi alma las glorias de Dios porque no es santo secó suro venido venido charo mansoy lindo lindo y pez esto es terrible porque hay cosas que no le entiendo pero ahora el espíritu me está diciendo que aquí hay un hermanista que Dios le mostró el infierno y está aquí con nosotras Lenza el costa revan salta cual tuve una alegración Dios le mostró el infierno anda revan salta anda guía valla anda nos descanse el infierno es regal y racata nada calla y todo el que no se somete a la palabra todo el que no quiere vivir una diversidad por santifico hacer su deseo caldar aquí en esta tierra se pasa a quejar oh gloria al contero y cuando le solta a los romanos oh gloria al contero y esto conociendo el tiempo que ella ahora está levantando los sueños vamos a seguir hablando pues seguimos seguimos entonces me dijeron que tenga el espejo me dijeron que tenga el espejo que siente usted cuando se va al espejo y se vende su pantalón y sale y se queda mirándose en el espejo que dice estoy guapa estoy guapa por el que usted vea una mujer que ande llena de lujuria metiendo unos pantalones y ministrando aunque bote fuego por la boca se está luciendo para el mundo sabe que está haciendo esa mujer un instrumento para que otro pase y se salve y ella a perderse santo sea Jesús ahora algunos han dicho según la biblia en el pronomio 22.5 no vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre traje de mujer porque es la abominación a Jehová cualquiera que esto hace bueno muchos dicen pero es que la ropa era la misma todos llevaban unas túnicas pero cada túnica se podía diferenciar de otra no eran iguales desde un tiempo desde la antigüedad yo han tenido clasificables oh gloria al cordero maricar la vestidura tanto en el hombre como en la mujer ya Cristo glorificaba ahora mi alma a la gloria de Dios alabanza el mundo está no quiere usted saber cómo está oh gloria al cordero y nos cuestionan por esto nos persiguen por esto y que es lo que predique ese hombre y no lo traigan a la iglesia y para que lo bendite ese hombre y viene a dividir la iglesia el que divide es el diablo que el Señor nos enfrenta ahora viene la vida dice a vos crees tres no podrán andarnos juntos si no estuviera si no estuviera de acuerdo entonces yo lo divido que predicar la verdad no divide el que no le gusta la verdad se va pues eh oiga y el apóstol Pablo ¿qué es el apóstol Pablo? ¿quién fue Bernabé para él? su compañero eh su compañero de mucho tiempo y se dividieron y se dividieron ¿y por qué se dividieron? simplemente porque cuando cuando Pablo quiere ir a visitar a los hermanos que se habían convertido le dice a Bernabé que vaya entonces Bernabé le dice llevemos marco y Pablo no quiso ¿pero por qué Pablo no quiso? simplemente porque cuando Pablo fue a predicar que se ganó su hermanito corriendo peligro mira los peligros que corría pastor los misioneros corriendo peligro él fue marco se quedó y no quiso ir